Para ti, Chirayos, báilalo, gózalo, vamos Dr. Jotar y sus camas separadas Otra vez estoy durmiendo, en camas separadas Porque ya de nuestro amor ¡Vamos, Chirayos! ¡Vamos, Chirayos! Saludos para Merlin, para la gente de Santa Cruz, para Roger, la iglesia, Kevin, para Chirayos ¡Vamos, Chirayos! ¡Vamos, Chirayos! ¡Vamos, Chirayos! ¡Vamos, Chirayos! Tenemos que dormir en camas separadas Tenemos que dormir en camas separadas Porque de nuestro amor ya no queda nada Porque de nuestro amor ya no queda nada Mentira. Mentira nuestro amor por nuestro casamiento Mentira nuestro amor por nuestro casamiento Solo el divorcio cura este sufrimiento Solo el divorcio cura este sufrimiento Mentira nuestro amor, mentira nuestro matrimonio Ahora ya todo se acabó, ahora estamos sufriendo en camas separadas Mentira, mentira es todo lo bonito que vivíamos mi amor, si o no Figuiremos nuestro amor hasta la despedida Figuiremos nuestro amor hasta la despedida Dirás que soy tu esposo y tú la más querida Dirás que soy tu esposo y tú la más querida Dinero tiene el otro, vas a vivir mejor Dinero tiene el otro, vas a vivir mejor Tendrás lo que tú quieras Pero menos amor Tendrás lo que tú quieras Pero menos amor Si te vas, te vas con él Maldita mujer infiel Con mis hijos quedaré Y por ellos lucharé Si te vas, te vas con él Maldita mujer infiel Con mis hijos quedaré Y por ellos lucharé Si te vas, te vas con él Maldita mujer infiel Maldita mujer infiel Con mis hijos quedaré Con mis hijos quedaré Y por ellos lucharé Si te vas, te vas con él Maldita mujer infiel Con mis hijos quedaré Y por ellos lucharé Y por ellos lucharé Vamos, chiclayo Y nos vamos bailando Y nos vamos gozando Hombre y mujeres Hombre y mujeres Hombre y mujeres Con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Muchísimas gracias, chiclayo Gracias a la gente La gente verdadera Gracias a todos los socios cataleros, gracias al presidente Nelson Villegas, hasta mañana, chau. Gracias a todos por ver el video.